y aquí listo 94 un nuevo vídeo de huevos de oscar 17 esta vez estoy una nueva simulación en el combate de por el título de universal de raw en fastlane que va a ser goldberg contra kevin owens este golberg es uno que me ha descargado a ver qué tal y la primera vez que lo voy a probar y aquí el título universal de robo es el que yo he creado más o menos lo he hecho ya tiene ganas de hacer una simulación ya que ya sé que no podía hacer y como siempre mi perro tiene que ladrar bueno si tardas porque como es descargado pues le cuesta más ahora yo para este combate no sé con lo rápido que ganó goldberg a brog lesnar yo diría que goldberg ganaría a mí me gustaría ver un golberg contra brog lesnar por el título universal de robo así que si le duró poco lesnar a goldberg no sé es que durará este combate o como es que vino a un spot lo intentará hacer más largo o algo no sé y es que me gustaría ver en la selvania un golberg contra brog lesnar por el título y ahí ya que ganará lesnar y otra vez lesnar campeón ahí está mi título creado y dentro de poco voy a hacer un año con la play 4 y también cuando un año va a hacer que ya dentro de poco cuando empezó a subir vídeos con la play 4 y a ver si puedo hacer algún directo que tengo ganas bueno así que pasa que cada vez que hago directos se para no sé si es por youtube por mi play por mi conexión no lo sé a ver si un día de esos puedo hacer uno ahí está el golberg el rotador que está aquí gracias a Chris Jericho porque era el hacer el propósito del combate y si os gustan mis simulaciones darle like y sugeriros si no lo estáis ahí está mi cinturón creado vamos allá no sé si lo he dicho pero yo voy a hacer el golberg va a probarlo a ver me está ahí presionando la cabeza ahí Owens ya no está ahí va levanta corre ya ha quitado eso que rápido que hace ahí ahí encima no tengo acuerdo bien ahora hombre ya era hora toma rodillas o me ha parado uy me ha parado y es yo play leo wins venga va levanta toma hombre no quería quería contra la esquina pero bueno ahí vuelve salta o algo a ver qué salto tiene y pum uff ya ya ahí patadita venga me lo paro otra vez no ahora ya se lo paro al malo que ya no me quedan reversos pero bueno uy me quería escapar ninguno de los dos tiene reversos ahora va levanta me ha gustado haber hecho la eliminator en chamber pero es que no tuve tiempo de hacerla no pude y ya como ahora puedo pues hago algo de fast lane y de resumenio cuando ya se vayan concretando más combates ya haré algunos también bueno de golpear contra braun lesnar uy ha pasado algo raro ya si puedo lo haré también ese y breakwire contra jay stiles que será el final y como yo he visto smackdown no conoce que pasa con randy alto al final como lo he visto en inglés pues no lo han entendido muy bien entonces al final es una triple amenaza o que estaría bien a ver más cuidado cuidado ah no tenía nada si no puedo pararlo me está dando una paliza el Kevin Owens hombre ya ven aquí ven ese ruido triángulo y contra la esquina esa ahora ahí no se mueve ahora ahora el movimiento personal gran puesto uy me lo ha parado obviamente hay que parar el movimiento personal no quiere decir que también está leyendo esto que siempre juego en leyenda ahí estamos y encima el remate supongo que será una speed no el remate si no está mal hecho ah no he pedido hacerlo no sé hacerlo vale a ver remate uy y me lo paro también lo que veo es que está aguantando poco golvere aquí ya tengo el cuerpo rojo que no puedo parar nada ahora ahora si va otra de remate va y otra de para remate uy me dio la patada pero bueno no pasa nada le he parado el bombazo me iba a hacer me da la vuelta nada nada os recomiendo que veáis una tripleta amenaza que subí hace poco de swagdown el combate no sé por qué ha durado tanto media hora duro mi combate y no podía ganarle vale ahí no puedo hacer nada si y supra speed no si me lo va haciendo puedo pararlo y rodillazo en la nuca vale 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 y otra de para remate y supra speed voy a ir tu belly a ver si yo puedo hacer si lo remate le estoy parando todos los remates a Kevin Owens y me lo para a mi también ah no puedo parar nada y mira son de DT está haciendo buen combate ya cuatro y media ah vale se ha apretado un poco de speed hombre me da tiempo de hacer eso que anime el público y nada me lo para eso también no vale no no va a salir a nache y otra vez eso uy voy a apretar el triangle por si acaso tenacidad madre mía que parísa me está dando el kevin owens el kevin owens poli no puedo hacer nada eh nada no puedo pararlo nada no puedo pararlo ahora si venga la patada que le doy ya la hora ahí sufre es cortito ya malo parado poli epa donde ibas nada tengo que aprovechar ya mi ventaja ahora que tengo uno un reverso se lo ha parado otra vez vamos todo rato estoy parando el remate o el momento personal ahí hay contra la esquina esa vale levanta hombre por fin no puedo hacer algo y pum spin buster oh my god a ver que es el oh my god ahí lo coge ahí y para arriba y suplex ahí vale a cuenta va uy casi 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 gano casi y uy por fuera lo hemos luchado no me va a hacer eso me va a hacer un detalle ahí en el tiro del ring y darle sangre para golear ay rodillas ahí en la espalda va levanta nada 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 ya combate que casi cinco estrellas y sigue está siendo muy bueno vale ay hombre un poco de animas para golberg uy no no voy a parar me ha tirado afuera ahí uff nada mal que lo he parado vale ahí el cuello un poco de respiro un poco de respiro un poco de respiro y toma por la sal va que tengo tres de momento personal vale para arriba y spainbuster a ver ahora uno dos y tres y golberg ha ganado el título universal del roo si os ha gustado darle like con la paliza que me ha dado le he podido ganar al final ahí está ahí está no campeón ingresos del roo a ver si es cierto en el combate y pasa esto hasta el próximo vídeo